Exactamente, Magui, la campaña 2023 de vacunación contra la gripe, con una previa conferencia de prensa en la cual se habló acerca de la importancia de esta inmunización. Como bien dicen, no para no resfriarse, sino justamente para que no adquiera los formatos graves, que son los que preocupan. Estamos con el doctor Gabriel Pelufo, como lo decían entonces, para contarnos que hoy está empezando la campaña. Gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Creo que es un día importante. Empieza otra campaña más de vacunación antigripal. Pero bueno, la importancia de esta instancia de reforzar la recomendación, sobre todo aquellas personas que están en las poblaciones de riesgo, las personas adultas, los niños entre 6 meses y 5 años, las mujeres embarazadas, las personas con comorbilidades, y todos aquellos encargados de cuidar a la gente, ¿verdad? Como recién veíamos algunos colegas, compañeros de personal de salud, médicos, auxiliar de enfermería. Este es uno de los vacunatorios en los cuales se va a estar inmunizando. Estamos justamente en el del Pereira Rosel. Por eso los invitamos a ver, además, lo lindo que está el lugar con esa bienvenida. Es algo para destacar, con un espacio especialmente acondicionado, por ejemplo, justamente para niños. Y lo que decía también el doctor Pelufo, muy importante, es que va a ser en etapas. Primero, para los grupos de RIE. Sí, así es. La idea de que sea en etapas, básicamente, es para ordenar un poco la demanda, ¿no? O sea, lo que esperamos es que las personas mayores acudan primero. Hoy ya es un día que hace frío, digo, evitar colas, evitar aglomeraciones, y ordenar un poco la demanda de la vacuna. Eso no quita que cualquier persona que no esté en el grupo priorizado venga a acompañar a alguien o se quiera vacunar, lo pueda hacer, digo. Es simplemente evitar aglomeraciones. Son unas 700.000 dosis. Sí, exactamente, exactamente. Eso va a haber luego una etapa para los niños desde los 6 meses y luego para la población en general. Sí, así es. La vacuna ya está distribuida en todo el país. Las personas se pueden vacunar en cualquier vacunatorio del país, independientemente de cuál sea su prestador. La vacunación es gratuita. Y empieza, digamos, con esa categorización o priorización, en la cual rápidamente, en dos semanas, o sea, entre las personas mayores, el personal de salud que queremos que se vacunen en su propio lugar de trabajo, básicamente. Después pasaremos a los niños entre 6 meses y 5 años y personas con comorbilidades, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, para finalmente en la tercera semana pasar a población general. Hay dos detalles que llamaron la atención. Uno de ellos es que entre los grupos de riesgo están las personas trabajadoras en instituciones avícolas. ¿Tiene algo que ver eso con la gripe aviar? Bueno, la población, los trabajadores de las avícolas están priorizados siempre, todos los años. Por el tipo de trabajo que tienen, que están expuestos ante un eventual virus zoonótico, como ocurre ahora, que es el de la gripe aviar, el objetivo, básicamente, es no tener una infección al mismo tiempo del virus zoonótico, que contagia poco a las personas, pero estamos viendo que algunas personas contagia, y el virus de la gripe. Eso es una situación que se quiere evitar a toda costa, por eso se vacunan al personal de las avícolas. Se vacuna para prevenirlos de la gripe humana, no de la gripe aviar. Eso no es que prevenga de la gripe aviar. Y por otro lado, también se habla que cada año la vacuna va cambiando, diciéndolo en criollo, como se dice en la calle, va cambiando según la cepa más persistente. Esto es así y tengo entendido que además hay un estudio de lo que es la efectividad anualmente, que en estos días estaba por salir. Sí, las dos cosas son así. Son vacunas que todos los años se diseñan de acuerdo a lo que ha circulado. El año pasado tuvo una efectividad muy alta y en la mañana de hoy se van a presentar los datos, si no me equivoco. La efectividad fue muy buena, o sea, lo que se llama un macheo entre el virus que circuló y el diseño de la vacuna. Eso nos da buenos augurios para este año. Pensamos que la vacunación también va a ser efectiva. Hay variaciones en los virus, más en los virus A que en los virus B, pero hay variaciones que hacen la necesidad de que cada año tenga que haber una vacuna nueva. La que se diseña para el hemisferio sur ahora y se está dando ahora es la que se va a dar en el hemisferio norte. Con respecto a la vacunación para la gripe, ¿es sin agenda? ¿Es gratuita? ¿Uno va directamente a los vacunatorios que están habilitados? ¿Y dónde se pueden encontrar? La vacuna en todos los vacunatorios. Pero hay un listado en el MSP donde están los vacunatorios en los cuales se puede acceder a la vacuna. Sí, 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 sí. Está el listado actualizado en la página del Ministerio de todos los vacunatorios. Está actualizado en todos los vacunatorios del país. Bien, este es uno de ellos. Entonces, una última pregunta ya saliendo de tema porque sabemos que muchos padres están preocupados por ese tema. ¿Qué pasa con la del sarampión? La vacuna del sarampión, bueno, lo fundamental es que para estar protegidos contra el sarampión tenemos que tener dos dosis. La dosis la damos en la edad pediátrica. La primera dosis se da al año y la segunda dosis a los 15 meses. ¿Qué ocurrió? Durante el periodo pandémico, muchos niños no se pudieron dar esa segunda dosis. Entonces, le estamos pidiendo encarecidamente a todos, pero también pedimos la colaboración de los padres para estar seguros de que sus hijos menores de 5 años tienen la dos dosis sarampión. Es uno de los objetivos fundamentales que tenemos, que vamos a tener en la semana de vacunación de las Américas, que lanzamos la semana próxima. Bien, volveremos entonces con más información sobre ese tema. Doctor Gabriel Pelufo, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Y como les decíamos entonces, a partir de hoy, para los grupos de riesgo especialmente, pero si se viene de acompañante, también se pueden inocular, la vacuna contra la gripe 2023 en todos los vacunatorios del país de forma gratuita y el pedido especial, porque entre todos es más fácil si nos cuidamos, nos protegemos, sobre todo aquellas personas que son más vulnerables y que pueden desarrollar los formatos más graves que incluso provocan muertes todos los años en nuestro país y en todo el mundo. Volvemos con ustedes a Estudios.